El nombre es Valeria Lerma Hernández El nombre de mi esposo es Félix Villatorre y trabajamos en una fábrica de Acuña. El nombre es Valeria Lerma y su esposa es Félix Villatorre y están trabajando en la fábrica de Acuña. Pues porque no tengo y pues no hemos tenido la manera de hacerla. Y pues la quiero hacer aquí para seguir yendo a la iglesia a la Esmeralda y seguir congregándome ahí. They need a house because they don't have a house and they don't have enough money to build their own. And they want a house close to here in La Esmeralda because they want to continue to go to the shores. It will be a lot of joy, a lot of happiness to receive their own house. Mi nombre es Virginia Hernández, mi esposo y yo estamos trabajando en iglesia en La Esmeralda, compartiendo la palabra de Dios ahí en los ranchitos de aquí de Buenavista, La Esmeralda y todos los alrededores. Su nombre es Pastora Virginia Hernández y su esposa y ella está trabajando en esta comunidad por los pastores. Pues primeramente porque pues no cuentan con una casa propia y pues tienen la necesidad de tener un hogar. Pues que la familia pueda continuar en el camino de Dios y que el esposo de Valeria pues pueda venir a los pies de Cristo. La familia continúa en el Señor y su esposa y su esposa puede ver el amor de Dios en este proyecto y viene a los pies de Dios. La familia continúa en el Señor y su esposa puede ver el amor de Dios en este proyecto y viene a los pies de Dios. Amén.